La más grande oportunidad de business está a solo tres pasos de ti. En tres sencillas acciones cambias el modo de comunicar para ti, para tu familia, para tus amigos. Hasta ahora, la mayor parte de las ganancias en el mundo de las telecomunicaciones estaban reservadas a pocas operadoras, libres del mercado. Al día de hoy, nadie ha conseguido entrometerse en esta realidad y asegurarse una porción de este mercado. Ni los MVNO, ni las operadoras Boeing. Y la verdad es que quien gana en este mercado no es quien crea la mejor oferta o la tarifa más baja, sino quien realmente posee la red de comunicación. World rompe este paradigma, creando la primera red privada global de comunicación hecha por las personas y el poder de las personas. Nace MSL 5G, el nuevo innovador proyecto World. ¿Cómo funciona? Tienes que realizar tres sencillas acciones, tres pasos hacia el futuro. Uno. Construye. Crea tu red. Instala cuantas Space Station desees y comparte el nuevo señal en SEO. En casa. Oficinas. Negocios. En práctica, donde tú quieras. Divulga tu señal a 5 GHz en alta definición. Dos. Conéctate. Cuando tu Space Phone está conectado a un Space Station, no pagas nada. Llama. Envía mensajes. Navega sin caffiar tus costumbres. Y cuando te desplaces, gracias a MSL 5G, tu teléfono seleccionará automáticamente la mejor señal. Tres. Gana. Y una vez conectado al señal en SEO, estás utilizando tu red y no la volverá. En este modo, evitas sobrecargas de las redes móviles y generas un ahorro. Un ahorro que se transforma en ganancia que se compartirá contigo y continuamente. Sencillo, ¿verdad? Más Space Station instalas, más aumentas tus ganancias. Empieza inmediatamente a construir tu red en SEO, generando beneficios para ti y para toda la colectividad. Cambia tu vida en tres sencillos pasos. ¿A qué esperas? Cuenta hasta 3 y... ¡Ve! ¡Ve!